Si tu boca fuera fuente yo lo saciaría mi ser Si tu boca imprudente se adueñara de mi piel Si mi boca ya tan loca se perdiera en tu dulzor Si esa boca que alborota el cuerpo en toda su extensión Si esta absorta y tonta boca mía ríe sin razón Si tu boca me transporta hacia otra dimensión Si esa boca toca notas locas envidia pasón Si tu boca fuera otra yo no haría una canción Miel que corre tibia por tu lengua y hasta mí Es rocío dulce de jazmines que me empapan Miel que corre tibia por tu lengua y hasta mí Es rocío dulce de jazmines que me empapan Si esa boca que no es poca cosa adorna y ríe consorna De la mía que oscila entre una charla mía o devorarte Miel que corre tibia por tu lengua y hasta mí Es rocío dulce de jazmines que me empapan Miel que corre tibia por tu lengua y hasta mí Es rocío dulce de jazmines que me empapan Miel que corre tibia por tu lengua y hasta mí Gracias 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 Gracias